Volvemos a hacer la policiación En nuestro cuadernito Que tenía una goma pinchada Un neumático pinchado Tiene el señor No, mirá No lo tiene ahora Me recabió Ah, mirá Tiene una luz rota Algo rota iba a tener Luz rota Una Listo Esto a mí me da plata, chicos Cuando notas Cuando notas lo que está mal Te da platita Señor, usted tiene todo bien Se puede ir Bienvenido Muchas gracias, adiós Pasala lindo, flaco Nos vemos la próxima Listo Lo dejé pasar Porque no tenía comida, chicos No pudo dejar pasar A la gente que tiene comida Entrada válida 120 dólares Papeles claros Exactamente Yo soy muy buena trabajando Next Próxima Hola, hola ¿Qué tal, caballero? Qué barba más rara que tiene Selecciona tu cuaderno de carga Interactúa con cada elemento de carga Pulsa E para descargar Y la carga Bueno, esto yo no quería agarrar esto Tampoco quería agarrar esto ¡Un forestero! Pará, agresivo No, no, guardá eso No, pero si el tipo todavía no hizo nada No, nene, guardá Perfecto Señor, ¿cómo le va? Deme sus papeles, por favor Propsarado Se embudo esto para... Estoy harta de que me digan tarado Propsarado, me dijo Tarado Por la que te recontra ¿Le falta un espejo? ¿Puede ser? Sí, chicos, ¿le falta? Ah, no, tiene un espejo enorme acá No, no, no tiene espejo ¿Dónde está su espejo, señor? Falta de espejos Uno A ver si el otro lado tiene ¿De este lado tampoco tiene? Señor, ¿dónde están sus espejos retrovisores? Dos espejos le faltan Usted no puede manejar Sin espejos retrovisores, ¿eh? No se hagan loco Bueno, a mí no me pagan lo suficiente Yo no tengo ganas De estar haciendo esfuerzo físico Ah, mirá, nada más tengo que hacer esto Listo Una fiesta, te digo, ¿eh? ¿Ustedes dicen que yo tengo que abrir las cajas Para ver qué hay adentro? ¿La abrimos o no la abrimos? ¿Será que la rompo? Si la quiero abrir Vamos, ¿eh? ¡No! ¡Puede entrar! ¡Usted no puede entrar! ¡Manzanas! ¡Manzanen! ¡No! ¡No! ¡Chicos, no! ¡Chicos, esa canción no! Señor, usted No pasa No me reniegues Porque yo no puse las reglas Mirá, se va con las puertas abiertas Ahí las arreglas Chao La próxima que venga No traiga manzanas Y si las trae, por lo menos, comparta Listo Invale de informe de inspección Marca al menos un error real En el informe de inspección Antes de devolver al conductor Uy La cagué Buenas tardes ¿Cómo le va? Oye, acabemos con esto Ya empezás irrespetuoso Que te rompo, te digo, eh No tengo mi palo para darle Pero para que lo voy a buscar, eh Máncalo, máncalo Te la doy, eh No se queda afuera, boludo Capaz que no está diseñado para que se quede afuera No me falté el respeto porque te doy con la cachiporra, eh Te la doy ¿Puedes entregarme tus documentos, por favor? Tómalo Pero necesito de vuelta Yo hago lo que quiero No te das el pelotudo porque te bajo, eh DTG 2775JL No, mirá DTL 2775JL Acá DTG y este DTL Desajuste, papi Escuchame una cosa Está mal, no pasás Señor, bájese del auto Y no chiste Porque ya empezamos mal la relación, eh Llegué justo para ver otro camión destruido Luce muy fachera cañora Sí, llegaste justo para ver el momento de la masacre Porque yo estoy empezando a pensar que yo tengo que romper todo, ya ¡Ya! ¡Deja de destruir cosas! ¿Rompo o no rompo? No hay nada acá Lo estoy rompiendo, chicos Acá no hay nada más que cemento por ahora, eh Pero es mi trabajo, ¿no? También abrir todo y ver que no haya nada raro Yo rompo... Si rompo uno, rompo todos, eh Yo soy a todo o nada A mí, blanco o negro No me jodas con los grises Ya que estamos, so up Ah, tengo que usar la cachiporra acá también Quiero que se abra ¿Qué es esto? Jabón Nada más y nada menos que jabón No tengo nada acá Bueno, listo Eh, ¿me guardás todo, capo? ¿Por qué no te vas un poquito a la p***? Tomá Podés pasar Eh... Listo No hay nada raro Nada más un neumótico pinchado Y no hay nada raro Aprobado Ahora vamos a ver Si cuando da la vuelta y se va Si hay algo raro Lo de la patente No, no, no Lo de la patente Pero dice Inspección perfecta Pero lo dejé pasar igual Bueno, rarísimo, ¿no? Que me dijo que la inspección estaba perfecta Y no estaba perfecta una mierda Buenas noches, caballero Qué lindo su... Me gusta su suéter ¿Dónde va? Sí, me da su documento, por favor ¿Esto es realmente necesario? No La verdad que soy un ñoqui Soy un ñoqui de la policía No hago un carajo Importante No, pasa tranqui Yo total, a mí me pagan igual Me hacen calentar Me hacen calentar, viejo Dale ¿Y cuál te gusta más este juego o el de Papers, Please? El de Papers, Please tenía su magia Le agarré un cariño muy especial a Papers, Please Este está bueno, es divertido Pero Papers, Please Estaba Jorge en el Papers, Please ¿Se acuerdan de Jorge? Que quería entrar todo el tiempo Y cada vez que entraba me traía contrabando Un tipazo Un tipazo A ustedes en el chat quiero saber ¿Qué juego les gusta más? ¿El Papers, Please o este? Vamos a chequear esto primero, chiquis Sal Sal Caja ¿De qué? De alimentos No puede pasar con alimentos Yo ya lo dije Pero igual vamos a abrirlo Para ver si no hay contrabando ¿Ok? ¿Qué carajo es eso? Caja de alimentos decía Pero eso no son alimentos ¿Qué es eso, chicos? Esto es droga Es arroz, dicen No, esto no es arroz No, esto no es coca, papi Caja de medicamentos Está bien Son como medicamentos Medio raritos, te digo, ¿eh? Guardá todo, capo Ah, no, no, no No, guardá todas las bolas Tengo que ver si no tiene contrabando En algún lado O sea que tengo que Pesarlo en vacío esto 2000 Redondo Pero muy bien Usted no tiene ningún tipo de contrabando Eso me parece Súper Ah, tenemos que anotar Que tiene el vidrio roto Ventanilla rota No, luces rotas Tiene una Voy a abrir acá Para ver si no tiene droga acá No tiene nada Bueno Igual ya Se supone que la droga Tendría que pesar Señor La verdad que Muy prolijo Todo lo suyo No tiene nada de droga Yo lo voy a aprobar Válido para el 17 de octubre De 1980 Esto está mal, ¿no? Desajuste Me parece que no pasa No pasa Lo voy a tener que rechazar Capo La sal es condimento Tenés razón Tiene comida Tiene sal Ahí va Creo que está bien Lo que puse, ¿eh? La sal es comida Se ingiere Es comida Y usted, señor Se puede ir A su casa Está denegado esto 80 Bien, bien Estás aprendiendo rápido Voy a descansar ahora Mañana será el último día De nuestro entrenamiento ¿Alguna droga por algún lado? Una droga te pido Que aparezca Listo, camarada Hoy me gustaría comprobar Lo que has aprendido Ahora a trabajar Ay, me va a dejar Me va a dejar solen Hola, espero que el control vaya bien Yo espero lo mismo Espero lo mismo, señor Aquí están los documentos Gracias A ver, vamos a controlar Su auto Nos vemos No, no No te lo puedo creer Pero Emergencia Emergencia Hay que perseguirlo Vamos, rápido 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se me fue Se me fue Ahí está Ahí está Ahí está Lo veo Lo veo Lo tengo en la mira 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 Repito Este es el efecto De voz que tengo que poner Lo tengo en la mira Bueno, todo Todo por cambiar la voz Para la derecha Para la derecha Vamos No Deténgase Alto Alto Policía Detengan ese camión Lo paro Lo paro Lo paro Otrieto No No Me ascendieron ¿Cómo la ves? ¿Cómo la vemos? Ah, ¿te gustó? Ah, perdón Se oía mal Me ascendieron a mí Sargento Lo que les estaba diciendo es Yo me choqué Con 20 millones de árboles No me pasó nada Este tipo Chocó Con un arbolito Así de chiquitito Y murió Yo soy invisible Se dice invencible Y no lo eres ¿Y este quién es? Disculpe, señor No puedo pasar No, no podés pasar ¿Qué me cerra la puerta? ¿Qué me cerra la puerta? Si yo te la abro La dejas abierta Escuchame una cosa Abrime Cérrala de nuevo ¿Ah, sí? Te rompo, eh ¿Vos querés que yo te rompa? ¿Qué llevas ahí atrás? A ver, ¿qué tenés acá adentro? Hmm, suspicios Está bien ¿Sabés qué? Te voy a dejar pasar Porque no me corresponde Eh Tenemos un muerto ¿Está? No sé quién lo va a venir a buscar Y acá No hay nada En este tipo Para mí Quiero ver qué tenía acá ¿Por qué se fue? ¿Qué había acá? Ah, no tengo pala, chicos No compré pala No compré pala Tendría que haberme comprado una pala, eh Bueno Nos vamos de nuevo a la estación Volvimos ¿Qué hacemos? No sé, tengo que entrar acá ¿Qué tengo que? Anotar que maté a alguien Hola, ¿qué tal? Eh, vengo a anotar que maté Coger el teléfono Camarada Acabamos de perder la comunicación por radio Con nuestra brigada de intervención En el aserradero No tiene buena pinta Dirígete hacia allí Rápidamente Y comprueba lo que está pasando El cabo Saroquín te ayudará Coge tu arma de la mesa Ok Un día intenso realmente, eh Acá ¡Chicos! Makarov Munición, munición, munición Buena suerte, camarada Y cuídate Vamos, chicos Arranco Ah, mirá Estoy con un compa Che Qué raro, ¿no? ¿Te parece? Lo que Lo que acaba de pasar Yo La verdad que hoy no hablé Con ninguno de los chicos Del puesto Me parecía raro Porque le mandé un mensaje A A Nicocito A Nicolai Que le decimos Nicocito Porque Una historia muy larga No importa Eh Pará Tendría que haber doblado Bueno Chicos Estamos acá Estamos en el peligro Ojo Y que sea el comienzo De una buena cooperación What the fuck No puedo creerlo El sargento Garviló Se lleva bien Con los criminales Vamos a A los tiros Vámonos de aquí Debo informar personalmente Al inspector De este accidente Uh Se tiró todo Pará, chicos Se tiró el juego Oh Oh No Nos están cagando tiros Nos están cagando tiros Se me laggeó Chicos Está relagueado esto ¿Por qué no dispara más, chicos? Quiero salir del auto Y no me deja Me mataron, boludo No mueras, camarada Caristán te necesita Me parece que tenía que ser así esto Gracias por jugar el prólogo de policía de contrabando Terminó Nos cagaron a tiro Y terminó así Yo lo que pregunto es lo siguiente ¿Me están cargando? O sea, ni siquiera pude disfrutar de la escena de la pipipiu pipipiu Porque se tildó todo el culo Se tildó Se hizo realidad Me vienen a buscar